Hola, bienvenidos a Brisa en el Jardín. Hoy les voy a hablar de esta planta que se llama... Es una alocasia. Se llama... Yo la conozco como hoja elegante. Miren, la tenía bien bonita con muchas hojas, pero pues... Con el frío se ha ido deteriorando, pero como ya viene el tiempo bueno, me imagino que se va... Espero que se componga. Esta está triste porque no la he regado, pero no la regué porque la quería cambiar de maceta y para que no estuviera tan pesada, no la regué. Entonces ahorita la voy a cambiar de maceta y la voy a regar, a ver cómo nos va con ella. Estas plantas son bien delicadas. Son este... Con el riego. Si las riegas en exceso y no tiene buen drenaje, luego, luego les... Se pude. Se pude su raíz. Son muy, muy delicadas. Esas nos vienen hasta que pase lo que está pasando con esta. Que se vea la hoja triste, mejor así regarlas. Porque si lo haces, cuando no les toca, se pudre muy fácil. Pues yo les recomiendo que mejor las dejen... Que les dé sed a que se pudren. Me voy a poner en la... En una maceta que está un poco más... Más profunda. Porque miren... No sé si se alcanza a distinguir... Vean qué bonita tiene su raíz. Lo único que le falta es agua. Y obviamente un cambio de maceta, porque esa ya no estaba muy profunda. como se podrán dar cuenta aquí ya lleva un retoño nuevo, todavía no sale miren, aquí está su rizoma ven acá tiene otro son como camotitos chiquitos entonces va muy bien, lo único que ahorita le falta como les digo es agua y una maceta más grande esta vez si voy a usar tierra que agarre en un vivero porque no tengo suficiente de la otra, entonces voy a amistiarla con la orgánica que tengo a ver como le va con esta tierra yo estas las tengo adentro pero aún así como no las no les da mucho el sol ni ni este está calientito el tiempo está muy frío pues no, no les gusta a ellas a ellas les gusta el tiempo el calorcito son plantas tropicales pero como ya se está como les digo ya se está componiendo el tiempo espero pues que ya se componga les va a ir mejor yo tengo como de cinco variedades diferentes pero esta es de las que más me gustan está muy muy bonita esta planta y ya decora decora muy bien los lugares la pones en una esquina como las hojas muy grandes se pone muy 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 bonito el espacio se ve muy bonito el espacio se las recomiendo nada más lo único que les digo tienen que tener cuidado con el riego es así más o menos como una reguleta que si la riegas en exceso pues se apura muchas se acaban totalmente yo antes en un principio pensaba que se morían y no regresan en el tiempo de mucho frío se mueren sus hojas pero entra la primavera y vuelven a echar hojas nuevas y y y y y más que cuando uno pues recién compra plantas y no las conoce ese es el horror que uno comete que piensa que ya se murieron y no hay muchas que son anuales pero bueno en el camino se va aprendiendo con tanta humedad que les digo aunque la riegue y tenga buen drenaje como están adentro y no reciben nada de de ventilación este se me pudrieron como unas tres o cuatro hojas y pues la tuve que volver a sacar de la de la tierra y ponerle tierra seca para no perderla pero ahorita creo que ya esta tierra también está muy suelta espero que le guste la planta que le guste Ya nada más la voy a regar.